Sí, hola Joao, buenos días. Bueno, actualizar, cómo están los jugadores tocados, si hay alguno que ya descartas o si incluso con alguno que pueda estar entre algodones lo puedes reservar pensando en el domingo. Buenos días, los tocados siguen tocados, esperando a ver cómo evolucionan hoy para ver si viajan, si pueden jugar o no. Y en lo segundo, no me planteo en ningún caso si un jugador puede jugar, reservar nada para el domingo, porque el partido importante es el de mañana, no el del domingo. Jugamos contra un gran rival en su casa, que es cierto que después de la eliminación en Eurocap han cogido una mala racha, pero jugando fuera de su pabellón y mañana es un día para reivindicarse y nosotros tenemos una experiencia importante este año ya jugando contra el Juventud en su casa. Muy buenas, Joan. A eso iba, ¿no? Hay cierto ánimo de revancha o de réplica o de respuesta a aquella derrota, porque los dos partidos también, el de aquí también costó bastante, ese se ganó, pero también se pudo perder perfectamente. Es un equipo que os ha costado mucho este año. Sí, sí, sí. Es una realidad, es un equipo al que el primer partido de Liga aquí les ganamos y podríamos haber perdido perfectamente y en Copa pues fueron mejores que nosotros. Es un muy buen equipo, un equipo que compite muy bien con jugadores importantes y con jugadores que nos hacen daño. Entonces, un partido de mucha dificultad, pero un partido en el que tenemos una gran motivación, primero por enfrentarnos ante un gran rival y probarnos, y segundo por seguir en la buena dinámica que llevamos de resultados, sabiendo que también queremos mejorar en algunos aspectos y porque si no lo hacemos difícilmente sacaremos nada de provecho mañana en Badalona y conseguir una victoria que nos permita seguir luchando pues por ocupar esas primeras posiciones en las que estamos ahora en Liga Andesa. Bueno, el equipo sufrió contra el Gran Canaria, sobre todo ahí en la defensa interior, con Diop, con Carrera, con Inglis. Ahora que vienen dos equipos que manejan también muy bien este registro, ¿qué puede hacer el equipo para mejorar en ese aspecto? Bueno, primero es un tema, como bien dices, de equipo. Sí que hay jugadores que tienen un peso mayor seguramente y bueno, pues creo que jugamos, creo que Gran Canaria era el segundo equipo de la competición que saca más canastas del juego interior y mañana jugamos contra el primero, que tiene más volumen de juego en poste bajo, que tiene más volumen de juego en pintura pues con jugadores, pues uno que es de primerísimo nivel en la última década como es Tomic, pero hay con la gran evolución de Bill Gander, con un Brociansky que en la posición de 4 juega muy bien en poste bajo y con un Parra que seguramente pues es el 3 de la competición que también puede jugar más situaciones de poste bajo. Es un un arma que tiene juventud y que explota muy bien. Respecto al calendario, Raro, ¿no? Para vosotros supongo, venís de dos semanas de semanas limpias de partido único, ahora doble jornada, la semana que viene no hay partido, 10 días ahí, no sé, supongo que también es saber adaptarse a todo esto y planificar el trabajo, ¿no? Y los partidos. Es lo que hay. Es lo que hay. Claro que planificar, pero es, se hace raro, pero muy difícil, lo sabemos desde el principio de temporada, con lo cual tampoco hay mucho, mucho que decir, pero es evidente que hace vez una cosa, Euroliga es otra cosa, aquí nadie se pone de acuerdo y pues es lo que hay. Bueno para la competición, no. Que ahora entre la penúltima jornada y la última hayan 10-11 días, para un equipo como nosotros y otros equipos es un desastre. Que acabará el último partido de competición y seguramente a los dos días tienes el primer partido de play-off después de estar 10 días parado, pues eso no hay manera de entenderlo, pero es lo que hay. Con lo cual, a ver, no me estoy quejando, es lo que hay. Que está, que me parece bien, no. Pero no me parece bien ni hoy, ni en septiembre, ¿no? Pero es lo que hay. O sea, planificar. Bueno, cada uno planifica como puede y hace lo que puede y vamos a ver cómo llegamos. Pero eso lo sabemos desde el principio. John, te quería preguntar portadas, como le estás viendo después del regreso de lesión y, bueno, si vas a insistir y si te gustó el otro día, sobre todo todos esos minutos que tuvo el 3. Esa es la posición en la que mejor le ves tú a Tadas. Bueno, Tadas está en un periodo de, pues, de readaptación a la competición. El otro día una de las mejores noticias fueron, pues, esos 27-28 minutos que jugó y que compitió bien. Y a partir de ahí es un jugador, como ha hecho a lo largo de la temporada, que puede jugar en diferentes posiciones. Aquí lo habéis visto mucho jugando al 4. Este año ha jugado bastante más al 3 que no al 4. Pero esa polivalencia, pues, que tiene Tadas y que tienen otros jugadores, pues, la utilizamos en función del partido. Lo importante es que, bueno, esta semanita también le va a venir mejor para seguir mejorando y Tadas, pues, pues, es evidente que, como cualquier lesión, pues, la hemos notado estos dos meses que no ha podido competir con el equipo porque estaba siendo un jugador muy importante en la rotación de Vasconia. Te está costando mucho focalizar al equipo en lo de mañana, que es lo próximo, con el partidazo que hay el domingo, con la fiesta que está preparada, cerquita del lleno. ¿Temes que el jugador pueda despistarse un poco del partido de mañana teniendo lo que tenemos el próximo domingo aquí? Es que si no ganamos mañana lo del domingo, seguimos teniendo opción de quedar primero, pero sería ganando ya la Berash. Con lo cual, el equipo ha mostrado durante todo el año ser consciente de que lo importante era el siguiente partido, ¿no? El que viene de aquí a tres días. Y vamos a Badalona. Seguramente la, no sé si la mayor, porque hemos tenido dos momentos difíciles este año, ¿no? Pero el de Badalona no fue un buen momento para el equipo. Entonces, pues, no es un tema de revancha, es un tema de respeto y de saber a la verdad el rival que jugamos, si no estamos a nuestro 100%, no lo vamos a ganar. Y nosotros queremos ir a Badalona a ganar y a llegar a esa penúltima jornada, pues, empatados en la primera posición si luego también, pues, el Barcelona, pues, consigue la victoria. Y eso hablaría muy bien del equipo. En todo caso, qué bonito duelo, pulso. Estamos viviendo en la parte de arriba, ¿no? Que hacía mucho tiempo que no se producía, que un tercer equipo estuviese ahí molestando, ¿no? Que lo ha repetido en muchas ocasiones. Supongo que esto es la principal motivación, ¿no? También para el jugador en este ruso final, el ver la clasificación y verse ahí arriba, tan arriba. Bueno, yo creo que evidentemente aquí luego lo importante son los play-offs, ¿no? Pero hay que darle importancia al camino. Son 26 victorias, 5 derrotas. Eso solo está al alcance de los muy buenos equipos. Después vamos a ver qué pasa en el play-off, ¿eh? Puedes ganar la liga y te puedes ir en el primer cruce. Pero la liga regular del equipo, pues, yo creo que es fantástica. Estás ahí peleando con los dos transatlánticos y estás ahí y los demás ya quedan un poquito más lejos. Con lo cual habla de que nuestra liga regular, con mejores partidos, con peores partidos, pero nuestra liga regular hasta el momento yo creo que roza la excelencia como mínimo en cuanto a resultados. ¡Gracias!